¡Hola, nois! ¡Hola, nois! ¡Hola, nois! ¡Tenemos que irnos a nuestro canal Ficas Locas! ¡Anemace ASMR! ¡Ya estaría! ¡El nombre de la ley! ¡Hola, yo voy a la ley más! ¡Y reí me esa! ¡Mira que va! ¡Ahora seguiremos con un churro y áspera! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tenemos el primer lugar. Tenemos... Un balón. Tenemos una tortuga. Tenemos... Tenemos... Esto es para jugar. Tenemos una pistola. Esto es para jugar. 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Para guardar dinero? ¿Para usar la palina? ¡Auay! No importa, ya pienso. Si ya lo queda. Ya está, ya está, ya está. ¡Això es lo que portamos para la universidad! Si vee un señor baso, ¡aí se ve! ¡Solvián! ¡Feliz! 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 Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Aquesta és la part inicial d'un concert. Aquí tenemos... Por si nos pasa algún problemita... Tenemos... Qué has dicho? No, 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 no me abrís. No son grandes portas, no son grandes. Aquí tenemos como un pequeño cuadro de nuestros equipos. No, 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 no. No, 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 no. Aquí tenemos que ir a este año. Aquí tenemos que ir a este año. Aquí una habitación. Aquí una habitación... Una tarda, casi de nit, un grup format per 4 nens i un monitor están a punto de entrar a un castell per començar l'activitat del cau de la pux. Cuando los niños del monitor van entrar al castillo, se van adonar que era todo muy real. De cop y vuelta va aparecer un fantasma vestido de caballero con un caballo. Un niño decide seguir el caballero y esperó. El niño se va a tragar en una casa y una sella de fuera. En abrir la puerta, le va a salir un escalón, un cap de dorado. Va a decidir a la sala montada sobre una tira. La escalón va a salir volando. Y el niño va a llegar de nuevo al castillo. Es va a retrobar amb la resta del grup i amb els seus monitors. El nen els va explicar que estava tot ple de fantasmes i escarets. Van decidir anar-se corrents, corrents, fins que van trobar una família amb una autocaravana. Els va dir que pujessin per portar-los a un hexàgon. I fins aquí la història de la por dels picassocas. Hola, bon dia. En directe per TVSplai, entrevistarem... Bon dia. ¿Qué es lo más típico que sols fer per Nadal? Van tirar un cal. ¿Qui es el teu ídol? La dora exploradora y tenía pegatines per tota la vida. ¿Qué demanes a esta enye per Nadal? Caró, caró. Si mai et fesis un datú, ¿quins seria? La Mona Lisa. Vas gaire sovint al lavabo a fer de ventre. I és un nou pare. Que vas fer l'últim cop que et van deixar sola a casa. Vaig a agafar gasolina, la vaig exparcir per dut arreu i vaig tirar un vist. Hola, bona tarda, Araia. Com vas tu a l'última moda? Home, no tallar-me les ungles durant un any. Vull ser la Rosalía. Anem a saber la vida de la Georgina. ¿Quin superpoder voldreis tenir? Buah, ojalá em surtísim pels negros de les orelles. ¿Quin és el teu meniar preferit? Les aranyes. ¿Quina és la... Primera persona que et vingui a la ment? I tu, quina és... Primera persona que et vingui a la ment. Perdona. ¿Quants fills us agradaria tenir? Jo vinc. Jo, dotze. Ah, jo també dotze. Repe. Què voldries ser de gran? El que vingui. Què veus quan et mires al mirall? Doncs el meu heroi, el pare Claret. Sóc un home molt religiós. Hola, bon dia. Estem aquí en directe a Nova York amb en Sergi Portés al programa dels matins. De tot les plaïs, quins són els teus monitors preferits? El Josep, la Júlia, l'Àngela, el Guillem, el Edo Rus, el Carles Farràs, i la Berta. Si tinguessis un fill, com es diria? Ah, jo hi ficaria barrot i m'agradaria que espantés els nens així i que fos l'original.